Mira, aquí a lo calentito, haciendo su reposo, le sangra un poquito la herida que tiene, esta mañana se la he curado, pero le vuelve a sangrar. Lo que pasa es que hay que curarla solo por la mañana y por la noche para hacer que pueda darle tiempo a que cicatrice. Le estamos poniendo una cosa cicatrizante y antibiótica muy buena. ¡Eh, mi reina! ¡Ay, mi reina, bella! Es más buena, es guapa, guapa. Tiene una heridita aquí, antigua. ¡Ella! Esto es lo que hace continuamente. No quiere el collaris abenino, pero hay que ponerlo. Porque se chupa y es muy peligroso. Y ya está. Y ya está. Y ya está.